muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Ginchinning para que el día de hoy os traigo una información calentita sé que ya había traído información sobre esto y obviamente es repetitivo pero en este caso ya es una información pues sacada de la beta ya es algo que va a cambiar mínimamente pero básicamente ya es las habilidades completas de navia a full obviamente no os muestro dónde lo saco porque bueno por protección a la persona que nos pasa los datos y por obviamente vamos a hablar de ello ya cuando sale el personaje recuerden os voy a hacer la build sobre todo porque es un personaje que me gusta muchísimo y la sorpresa del día tanto para esta como también les voy a hacer el vídeo de esto mismo para chevirus que es el otro personaje los dos personajes están bastante bien en el caso de navia me muero por navia me declaro fan navia desde la 1.0 es más desde la 0.1 soy fan de navia vale chicos al final de este contexto os voy a dejar un link ahí abajo en el vídeo para que ustedes vayan a ver pues cómo se ve navia en el juego su habilidad su ultimate y demás está bloque en las animaciones el diseño todo está bastante bien tanto de ella como de la otro personaje y que tienen una mecánica bastante interesante sobre todo que se parece bastante a uno de los robots de fontaine uno que tiene con una ametralladora no recuerdo exactamente cómo se llama ese ese mechabot pero está bastante bien bien cambiando de esto vamos rápidamente porque también me voy a llevar bastante tiempo explicando esto así que vamos para allá bien lo primero lo más importante chicos es un personaje que va a ser de pc ya está confirmado vale va a tener hasta escalado más bien va a tener un escalado de daño crítico hasta un 88% de año crítico y su arma va a tener si no más recuerdo un daño de probabilidad vale con algunas cuestiones que al final hasta abajo voy a mostrarles qué es lo que hace su arma voy a mostrarles completamente toda navia con todo y su arma personal bien en este caso va a tener cuatro ataques consecutivos los cuatro ataques son muy vistosos ya os digo que en el vídeo lo van a ver son muy vistosos y son bastante interesantes el ataque cargado gira algo que me ha llamado la atención de ataque cargado que no todos los personajes hacen es que ella va a hacer básicamente esto cuando esté girando se va a poner unos lentes negros y cuando termine de girar pues los va a tirar así tipo john wick valiéndole tres cuartos de chile y viéndose súper molona igual en las animaciones se va a poner sus lentes y se va a poner así toda chida está bastante bien belleza de animación vale bien tenemos un ataque descendente el ataque cargado son ataques normales no van a ver nada interesante aquí va a ser repito un dps tipo hallato en ciertas circunstancias vale quiero que quede claro esto cuando me refiero al hallato es que en la habilidad va a tener un cierto tiempo en el cual va a cambiar su elemento de arma lo cual me ha gustado muchísimo de que va a convertir su arma en daño geo de manera natural va a durar menos no va a durar tanto como la de hallato pero sí que va a convertir su arma en ese elemento con igual viene bastante bien sobre todo para que pues siga metiendo elemental de eso y pueda generar las reacciones que van a apoyar al personaje bien tenemos la primera habilidad que básicamente que cuando un personaje del equipo recoge un fragmento creado por la reacción cristalización esto recuerden geo con algún elemento geo con un fuego con agua con electro etcétera vale navia obtiene un fragmento de metralla vale acumulable hasta seis fragmentos hasta eso el nombre de fragmento de metralla hace referencia a en este caso los casquillos de la metralla de la vida real vale obviamente no van a aparecer con formato de casquillo pero sí que van a aparecer como pequeños fragmentos vale esto también se nota en el vídeo si no me recuerdo en el vídeo no se nota porque no nos mostraron las reacciones pero sí se va a entender más o menos cuando ocurre la situación bien vamos a tener como todos los personajes o en la mayoría de ellos que solamente va a tener las batidas dos opciones para pulsar una vez o cuando lo mantengamos pulsado cuando lo mantengamos pulsado es decir cuando lo apretamos una vez dice que al usar la habilidad navia consume todos los fragmentos de metralla que haya conseguido a través de una reacción geo vale obviamente en este caso si ya no ha generado ninguna reacción geo pues obviamente no va a tener metralla con lo cual no se va a activar en esta parte la consumación de estos ni los bonos dice abre su elegante letar rifle paraguas y dispara varias vidrio balas rosáceas capaces de atravesar las defensas de los enemigos alcanzados para infligirle daño geo es decir va a ser un ataque geo de manera básica cuando consume de 0 a 3 o más fragmentos de metralla recuerden que puede acumular hasta 6 siendo lo mínimo 3 que debería acumular y 6 lo máximo y si se disparará respectivamente tantas balas hasta un total de 11 57 911 respectivamente las cargas que haya consumido y las convertirá en vidrio balas rosáceas dicho lo anterior cuantas más vidrio balas alcance a un enemigo más daño recibirá y si un enemigo es alcanzado por el máximo de balas estas infligirán el doble del daño es decir no van a infligir su daño normal sino hasta un 200% ya es el doble básicamente del original además cuando se consuman tres fragmentos de metralla como mínimo cada fragmento por encima del tercero aumenta en un 15% del daño infligido por el próximo disparo recuerden que navia tiene dos disparos que ahorita lo va a mencionar acá vale en la parte de abajo lo menciona con lo cual su segundo disparo va a ser mucho más fuerte que el primero abusado con esa parte dice mantener pulsado esto básicamente son mantener pulsado va a ser como cualquier ataque cargado va a tener un tiempo en carga con lo cual tomen en cuenta esa parte dice dice vamos a poder apuntar para obtener los fragmentos de cristalización cercano es decir si mantenemos cargado vamos a poder atraer esos fragmentos que queden a la hora de entrar en reacción el daño geo que genere navia con la habilidad con la primera carga y obviamente la segunda haremos el ataque cargado y se apuntaremos de manera más correcta como si fuera un arquero a un enemigo vale bueno en diferentes enemigos recuerden que podemos aplicarle a varios enemigos y va a ser daño en área bien al dejar de mantener disparar la cantidad de vidrio balas rosáceas y la que se dispararon pulsando una vez es decir hace lo mismo que la habilidad impulsar digo sin mantener pulsado pero en este caso recuerden entonces la combinación debe ser aprieto una una sola vez recuerden que tiene dos cargas enero las la reacción enero las rosabalas y la segunda carga hago un ataque cargado para disparar las balas para que peguen bastante bien el vídeo se ve un poquito más explicativo obviamente vídeo no se los voy a poner pantalla por derechos de autor y lo que usted quiera pero sí que bueno usted lo va a poder ver en el canal donde yo lo revise vale tiene dos cargas esto es básicamente como sea o si no me recuerdo como sea cuando tiene cierta constelación le ponen 22 carguitas vale me parece que otro personaje que tiene igual dos cargas por ejemplo también va a ser similar como sacar o sea recuerden que sacar o sea cuando tiene la constelación 12 no recuerdo también tiene un botoncito para hacer dos veces el cargado en este caso navia va a tener de base 2 y no las va a aumentar ya lo revise en constelaciones no las aumenta son dos y no hay más vale va a ser su elemento de acuerdo a la nación de fontaine va a ser de ausia este si no me recuerdo es el de color negro vale y obviamente va a ser esa reacción de ausia con neuma y obviamente va a ser un daño geo cuando libere ese ataque extra mínimo tampoco es que sea la gran cosa porque ya lo hemos revisado en otros personajes en el caso del ultimate se va a disparar una salva de cañones esto es interesante porque el ultimate es una bestia lo van a ver es una bestia me parece si alguien me lo pone en los comentarios me parece que hay una referencia a ese ataque y lo he visto en algún otro juego donde sale un tipo como que tira un jala un gatillo vale y salen unos cañones grandísimos detrás de ella y los dispara vale para que usted se dé una idea de cómo funciona esto repito lo va a poder ver en el vídeo ahí abajo les da el link mientras yo le estoy diciendo esto los cañones prácticamente van a ser algo similar más o menos a lo que hacen el meteoro de songly solamente que esta vez van a caer diferentes meteoritos de arriba como si fueran cañones a distancia bien obviamente el primer bombardeo va a ser derecho es decir de dónde está ella hacia enfrente hacia donde están los enemigos y después van a caer una serie de como de especies de de cañones vale dice para bombardear los amigos frente a sí misma es la primera parte y van a infligir obviamente daño geo sobre todo en área esto es bastante importante porque va a pegarle no sólo un enemigo sino varios y crear un bombardeo auxiliar durante cierto tiempo que infligiera daño quedó permanente esto sí hay que tener en cuenta suena bonito pero al parecer los ataques que os van a hacer al azar con lo cual no van a pegar siempre al primero o inclusive puede fallar uno o dos con lo cual es lo malo de esto pero del primer putazo ese se lo van a comer completamente sin poder esquivar lo vale en teoría dice cuando se habla de cañones alcanza un enemigo nadie obtendrá un fragmento de metralla es decir el ultimate también nos regala un fragmento de metralla con lo cual got vale este efecto puede ocurrir una vez cada dos puntos segundos y si no más recuerdo el ultimate dura como nueve segundos algo así recuerdo no exactamente no busqué los tiempos pero bueno esto ya posteriormente se los voy a poder explicar pero si no más recuerdo el ultimate debe durar bien fui a revisar eso porque luego me regañan porque me trabo invento cosas por ahí me regaña la gente porque no le pareja un para el vídeo y fui a investigar bien la habilidad que fue la primera que vimos tiene una duración de entre 7 y 9 vale segundos para activarse el ultimate tiene una duración de 15 segundos vale en cold down y las cohetes tardan 12 segundos en caer o sea que son bastantes piedritas que van a caer o bombardeo de golpe con lo cual cada 2.4 segundos estamos hablando aproximadamente si lo dividimos entre aquí entre 3 estamos hablando que por lo menos van a generar si le pegan a ciertos enemigos van a generar hasta 5 fragmentos de metralla lo cual es bastante bueno claro en un tiempo largo de 15 segundos que es muchísimo tiempo con lo cual con dos fragmentos que genere más en la habilidad es suficiente dos del fragmento como unos dos de la habilidad ya tenemos más de tres con lo cual generamos bastante daño constante bien vayamos a sus pasivas que es lo siguiente importante aquí hay que destacar que se va a desmentir y lo siento mal por aquellos que pensábamos me incluyo que a lo mejor nadie iba a revivir geo puede que si se convierta hasta cierto punto en medio y medio que sea verdad esto porque el personaje va a terminar reviviendo ciertas cuestiones sobre todo porque es un personaje que no necesita 100% de geo para funcionar al contrario pero sí que puede ir con un personaje geo de acuerdo a lo que dice la siguiente habilidad bien dice tras usar la etiqueta vídeo pírica que esta es la habilidad el daño de los ataques normales cargados y descendentes de navia se transforman durante cuatro segundos en daño geo aquí básicamente lo que estamos haciendo lo que yo les comentaba de ayato pero solamente dura cuatro segundos es decir la vídeo pírica si no mal recuerdo es la habilidad me parece voy a volver a checar de nuevo vengo perdón chicos los nervios nervios bien exactamente como lo dije es la habilidad con lo cual y recordamos que se puede activar dos veces la habilidad que me fui para acá y recordamos que se puede activar la habilidad dos veces estaríamos contando que nadie tendría aproximadamente cuatro segundos digo ocho segundos constante aproximadamente que siempre si hacemos intervalos entre pegar y habilidad activar la habilidad de hacer el cargado vale porque recuerden que tenemos dos pasitos este dos veces para usar la habilidad tendríamos aproximadamente un ocho segundos de daño geo con ataques normales vale ya sea normales cargados descendentes de navio con lo cual pues podríamos decir que entre comillas navia tiene daño permanente y digo entre comillas daño permanente de geo ya sea en cualquiera de sus versiones ataque ultimate y habilidades en todos los sentidos lo cual viene bastante bien aún así cuatro segundos tampoco es que sea malo recuerden que para hacer reacciones está bastante bien porque nada más necesitamos en teoría sacar tres para tener el máximo de de balitas de metralla con lo cual viene bastante bien lo malo y la pega aquí es que como ayato cuando se imbuye en este elemento que en este caso es el geo pues no va a poder imbuirse de otro lo cual también viene bien por ejemplo si tienes un bnc6 cuando actives esto pues se la chupa porque al final de cuentas aunque tenga vene del campo de elementos fuego si es que tú tienes 116 lo cual viene bastante god para aquellos que ya tienen un bnc6 y que la regaron pues navia se lo va a pasar por el asterisco y va a decir no pues primero mi elemento yo me voy a geo y va a poder obtener ese bono sin necesidad de afectarse obviamente los otros campeones que lo acompañan pues si se van a ver afectados por el fuego así que cuidado por esa parte además el daño de dichos ataques aumenta en 40% o sea que ya estamos obteniendo un daño extra con la pasiva después de haber activado una sola vez la habilidad ya que god por esa parte segunda pasiva de que se viene lo interesante de por si ya ya ella aumentaba el daño aquí esto recuerden que todavía puede cambiar no es definitivo pero pues ya nos dan idea de qué puede ser lo que hagan con a mí al final tanto como pasó con furina que la cambiaron hasta cuatro veces puede inclusive cambiarla también había muchas veces y bajarle completamente ese daño pero esperemos a ver qué procede hasta ahorita si siento que está un poquito rotilla probablemente le bajen algún porcentaje así que tampoco no nos aceleremos ni nos emocionamos yo estoy muy emocionado la verdad lo tengo que decir el ataque de navia va a aumentar un 20 por ciento por cada personaje que haya en el campo de alguno de los siguientes elementos pero electro crío o hidro van tomándome por ahí la calle que haya en el equipo este efecto puede acumularse hasta dos veces o sea que el ataque de navia puede subir un 40 por ciento más ya estamos hablando de que arriba aumenta 40 por ciento de daño general y abajo aumenta 40 por ciento de ataque navia esa crítico y su arma es a probabilidad o sea que todos los huecos hasta aquí sin ninguna revisión los está cubriendo de manera completa y sin ningún problema sobre todo repito yo creo que si la van a tocar porque el cd está muy bajito para hacer mucho daño hace mucho daño supongo pero falta ver que es geo puede ser que a lo mejor con la mitigación de los elementos pues tampoco es que haga mucho daño lo que sí la va a ayudar a navia es que como ella se va a ver obligada para activar esta pasiva a llevar dos elementos ya pues puede llevar dos elementos que contrarresten escudos con lo cual le va a ayudar a pegar normal a cualquier otro personaje es decir cuando digo personas otro enemigo por ejemplo supongamos que nos enfrentamos a un mago crío pues llevo un bn le tumbo el escudo con bn y le meto toda la tijera con la lanza esa picuda que tiene más los cañones y los reviento y lo mando a celestia así que en ese sentido está bastante bien aquí las pasivas van bien hablemos ahora sí de las constelaciones de navia bien la constelación número uno al usar la habilidad por cada fragmento mientras ya que ella consuma recupera dos puntos energía este para recuperar energía y el tiempo de espera de la última que es alivión artillero se reduce en un segundo si recuerden que el último y de estaba en 15 vale si lo bajamos hasta tres dice de esta manera podrá recuperar un máximo de seis puntos de energía elemental y el tiempo de espera de la anterior podrá reducirse hasta tres segundos es decir teniendo la constelación uno navia pasa de tener un ultimate de 15 segundos a 12 lo cual haría un campeón bastante estable y bastante rotativo con lo cual se va a sentir natural como le pasa en el caso creo que haya entonces más o menos bueno para mí haya todo el caso más o menos que está a como me lo están pintando a navia con lo cual aquellos que les gusta ya todo a mí me gusta yo lo tengo el uso del personaje 10 de 10 vale bien tenemos su constelación número 2 al usar la habilidad va a aumentar la probabilidad de dicha habilidad en un 8 por ciento por cada fragmento de metralla consumido y recuerden que podemos consumir hasta 6 con lo cual 6 x 4 24 la habilidad va a tener un 24 por ciento más de probabilidad con lo cual con c2 hay que cuidar el armado del personaje y hay que tener ese cuidado de no pasarnos aquí podemos y nos damos cuenta que tiene puede aumentar en un máximo de 24 vale con lo cual 24 de probabilidad está bastante bien además al alcanzar a un enemigo con un disparo de etiqueta vídeo pírica otra vez la habilidad en la ubicación de dicho enemigo que hará una bomba una bomba de bombardeo auxiliar de alivión artillosa recuerden que el ultimate va a tirar después de pegar el primer golpe va a tirar una especie de de meteoros o bombas con las cuales nos va a tirar con la c2 una bombita en ese lugar y ese daño obviamente se va a considerar daño de ultimate con lo cual hay que tomar en cuenta esa parte vale porque no hacer daño normal sólo se puede caer una bomba auxiliar cada vez que se use etiqueta vídeo pírica dicho de otra forma recuerden que tenemos dos veces activada la habilidad con lo cual va a poder tirar hasta dos bombas con la c2 sin necesidad de activar el último en lo cual mucho más año yay y el daño del bombardeo auxiliar activado de esta manera se considera daño debilidad definitiva ya lo dije la c3 va a aumentar la habilidad con cual y esto probablemente lo cambien porque está muy roto y hasta aquí ya estamos viendo que se va muy roto la c4 cuando un amigo es alcanzado por el bien artillero la ultimate está también la hace más rota todavía su resistencia que se reduce en un 20 por ciento durante 8 segundos repito y me cito estoy muy emocionado está muy bien navia pero sí siento que se está pasando de la raya vale aumenta ataque aumenta daño general aumenta el uso de ultimate sin usar la ultimate recarga y encima va a bajar resistencia un 20% a una león son y ya bajas 40 por ciento de golpe con lo cual prácticamente se va a soñar a cualquier personaje que se le ponga enfrente y si le ponemos una una este furina y un bennett que le darían el 40 por ciento más del ataque que les estaba yo comentando y encima furina y una y furina y bennett le van a dar aumento de ataque pues básicamente estamos hablando de un personaje que va a estar completamente rotísimo o al menos va a meter un daño bastante escalabroso por lo menos 30 mil de daño no creo que menos de eso no creo que haya no creo que haga ya 30 mil de daño por espadazo pregúntenle en mi aula si no vale la pena vale 30 mil por espadazo bien la posterior tenemos la c5 va a aumentar el ultimate ya saben el último tampoco es que sea la gran cosa pero bueno sigue siendo lo del daño en este caso y obviamente al aumentar el ultimate también va a aumentar supongo el daño del bombardeo auxiliar así que cuidadito con eso vale y por último la c6 ya saben que es la que siempre aumenta el daño final del personaje en este caso cuando consumamos tres fragmentos de metralla cada fragmento después del tercero va a aumentar no sólo aumentará un 35 por ciento de daño crítico o sea que tres por cinco son 15 no perdón va a aumentar creo que el máximo sería 35 porque si no ya sería hasta 115 105 de daño crítico que sería una burrada no creo que eso la c6 no creo que haga eso por menos 35 de crítico me parece algo normal y también va a recuperar las balas o sea si tengo tres balas activo la ultimate me consumo las balas y tengo seis balas pues me consumo las tres y vuelvo a recuperar esas tres o sea que siempre voy a tener tres balas tres balas tres balas tres balas o sea que siempre en teoría por lo que estoy entendiendo siempre vamos a tener el máximo de daño con ella entre comillas el daño el daño medio con el cual vamos a poder conseguir tres balas más y conseguimos el daño máximo lo cual viene bastante bien bueno vamos entonces al arma que aquí no se las puse y se las pongo en este momento bien chicos ya tenemos el arma en pantalla va a ser un mandoble obviamente no voy a mostrar imágenes de él porque pues bueno me pueden por ahí punar mi joyito tenemos el ataque básico que va a ser 674 extremadamente alto creo que el más alto de 705 720 algo así si no me recuerdo con lo cual está bastante alto la probabilidad está un poquito bajita 22.1 por ciento pero 22.1 le agregamos qué sé yo es unos que les gustará 30 que da si no mal recuerdo de probabilidad del casco y automáticamente llegas a 50 más 88 de daño crítico que tiene el personaje de base le metemos 4 de 24 de 20 y tendremos 160 años crítico lo cual viene extremadamente bien y la recarga energía no creo que vaya a ser un problema con ella puesto que es un personaje de 60 y encima es un personaje que tiene doble habilidad con lo cual probablemente en la segunda no genere partículas pero la primera genera de partículas y si va con un personaje que genere muchas partículas va a ser muchísimo daño bien además de todo esto que nos da el arma por eso le digo que está rotísima la van a cambiar seguramente de algún lado nos va a aumentar 20% de ataques ya teníamos aumento de 40 por dos elementales de tipo llevar dos personajes elementales en el equipo teníamos aumento de 40 sino más de 20 creo más daño o no recuerdo que otra cosa acá arriba aquí por los ataques cargados al convertir los elementales con lo cual viene bastante bien y vamos a tener este 20 con igual una burrada de daño cuando un personaje el equipo recoge un fragmento creado con la reacción de cristalización esto es un esto es exclusivamente navia con lo cual muy difícilmente esta arma la va a usar alguien más pues el portador de esta arma obtiene un sello promisorio el cual aumenta un 18% del daño de la habilidad elemental sigue busteando más la habilidad de navia con lo cual se va para el cielo y esto probablemente lo terminen revisando de nuevo el sello promisorio dura 15 segundos o sea te van a dar 18% más daño elemental por 15 segundos y se puede poseer un máximo de dos al mismo tiempo o sea básicamente 36 por ciento más de daño habilidad una burrada vale como todo todos los sellos eliminarán 0.2 segundos después de que el portador de esta arma inflija daño a vale con su habilidad elemental o sea apenas te va a dar chance de que actives 1 máximo 2 exageradamente vale y el sello pues bueno mientras no estás en el campo va a durar 15 segundos lo que dura una rotación para que puedas llegar y activar los dos al mismo tiempo es decir mientras estás rotando si navia tiene su arma va a ir guardando ese 18 por ciento con lo cual va a llegar a 36 cuando llegue al campo el primer putazo que meta con la habilidad va cargado con ese 36 por ciento de daño con lo cual una completamente burrada así que chicos dejo el link en la parte de abajo para que usted vea el vídeo de navia donde pues básicamente está bastante bonito es mejor verlo en pantalla yo no quiero mostrarse los quiero que ustedes se spoile en solitos y os dejo por aquí espero os haya gustado el vídeo sé que es muy largo sé que cuesta mucho trabajo sé que a veces me pongo a leer pero me encanta y me fascina explicar las cosas para que luego ustedes me pregunten y tengan contexto de dónde sale la información así que yo subir me despido muchísimas gracias suscríbanse comenten compartan y participen en el sorteo ya saben que suscribiéndose en el nivel 2 pájaro viajero pueden participar por una figura de Genshin de Aether o Lumine nos vemos en la próxima bye